El jugo de tomate con limón ofrece potentes beneficios para nuestro organismo y es muy importante saberlo preparar para obtener todas sus bondades como lo veremos más adelante. A continuación te daremos algunas excelentes razones para incluir esta combinación saludable en tu dieta. Jugo de tomate con limón ¿Para qué sirve? Ayuda en el control de la presión arterial. El jugo de tomate con limón puede tener beneficios para la presión arterial debido a su contenido de potasio, licopeno y su baja cantidad de sodio. Estos elementos contribuyen a equilibrar los niveles de sodio, relajan los vasos sanguíneos y reducir la rigidez arterial. Además, al ser una opción hidratante y baja en calorías, puede ser favorable para la salud cardiovascular. Rico en vitamina C. Tanto el tomate como el limón son fuentes de vitamina C. Un antioxidante que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, protegiendo nuestro organismo de enfermedades. Apoyo a la digestión. La acidez natural del limón puede estimular la producción de enzimas digestivas. Mientras que el tomate contiene fibra, lo que puede favorecer la salud digestiva y prevenir el estreñimiento. Promueve la hidratación. Hidratación. El jugo de tomate con limón es una opción refrescante y baja en calorías, que puede ayudar a mantener una hidratación adecuada, especialmente en climas cálidos. Bajo en calorías y grasas. Esta combinación es una alternativa saludable como bebida, ya que es baja en calorías y grasas, lo que la hace adecuada para aquellos que buscan controlar su peso. Ayuda a la absorción de hierro. El jugo de tomate con limón puede ser beneficioso para aquellas personas que siguen dietas vegetarianas o veganas, ya que el limón rico en vitamina C presente en esta combinación, puede mejorar la absorción de hierro noem. El hierro noem se encuentra en alimentos de origen vegetal, como espinacas y legumbres. La vitamina C ayuda a convertir el hierro noem en una forma más fácilmente absorbible por el cuerpo, lo que significa que el organismo puede aprovechar este importante mineral. Esto es especialmente relevante para prevenir deficiencias de hierro y mantener unos niveles adecuados de este mineral esencial para funciones como el transporte de oxígeno en la sangre y la salud general. Por lo tanto, el consumo regular de jugo de tomate con limón puede ser una estrategia beneficiosa para garantizar una absorción óptima de hierro en dietas basadas en plantas. Propiedades antioxidantes. Ambos ingredientes contienen antioxidantes que combaten los radicales libres en el cuerpo, ayudando a reducir el estrés oxidativo y el riesgo de enfermedades crónicas. Beneficios para la piel. La combinación de vitamina C y antioxidantes en el jugo de tomate con limón puede contribuir a mantener la piel saludable, ayudando a combatir el envejecimiento prematuro y promoviendo un cutis radiante. ¿Cómo preparar jugo de tomate con limón? Para preparar nuestro jugo de tomate con limón vamos a necesitar 3 tomates maduros, 2 limones, 1 pizca de sal y hielo. Asegúrate de lavar bien los tomates y los limones antes de usarlos. Corta los tomates en trozos para facilitar el proceso de licuado y exprime el jugo de los limones. Coloca los trozos de tomate en la licuadora y agrega el jugo de limón. Si prefieres una consistencia más líquida puedes añadir un poco de agua. Si lo deseas puedes agregar una pizca de sal para realzar el sabor. Esto es completamente opcional y depende de tus preferencias personales. Licúa todos los ingredientes hasta obtener una mezcla suave. Si prefieres un jugo más claro puedes colar la mezcla usando un colador. Sirve el jugo en un vaso y añade hielo si lo deseas. Especialmente si prefieres una bebida más fresca. Y eso es todo, ahora puedes disfrutar de tu jugo de tomate con limón. Recomendaciones Puedes ajustar la cantidad de tomate y limón según tus preferencias personales. Algunas personas prefieren un sabor más ácido, mientras que otras optan por un toque más suave. Experimente añadiendo otros ingredientes para personalizar tu jugo. Hierbas como la menta o el cilantro e incluso un toque de pepino pueden agregar sabores interesantes. Se recomienda utilizar tomates maduros y de buena calidad para obtener un sabor más dulce y sabroso en tu jugo. Evita agregar azúcares añadidos para mantener la bebida más saludable. Si la información fue clara y de utilidad para ti, compártela. No olvides darle like. No te cuesta nada y nos ayuda muchísimo. ¡Suscríbete al canal!